¡Hola, comos! Hoy aprenderemos más prendas de ropa en inglés. Sudadera con capucha se dice hoodie, hoodie, hoodie. Impermeable se dice raincoat, raincoat, raincoat. Camiseta sin mangas se dice tank top, tank top, tank top. Camiseta polo se dice polo shirt, polo shirt, polo shirt. Chaqueta de mezclilla se dice denim jacket, denim jacket, denim jacket. ¿Puedes decirlos todos juntos? Checa la primera parte de este video. Suscríbete, dale like y síguenos en redes sociales. Goodbye. Bye.